Y ahora vamos a acompañar a Laurita Flores durante un día completito. Viajaremos tanto que al final solo nos quedarán fuerzas para decir... ¡Uff, qué día! Este día sí que va a estar ageteado, eh. Fíjense nada más. El final de la telenovela Veracruz. Presentación en Durango y qué tránsito. Por eso salí muy temprano hacia el aeropuerto de Toluca para abordar un show privado que me iba a llevar hasta el puerto Jarocho para estar en el gran final de cómplices al rescate. Una vez arriba del avión, pues nunca está de más una rezadita, ¿verdad? Y después hay que aprovechar el tiempo para darse una buena manita de gato o zarpazo de tigre. ¿Ustedes qué opinan? Por fin, por fin el aterrizaje. Pero ahora hay que subir a la camioneta y aprovechar para echarme un taco, un tentempié, porque hoy sí de verdad ni tiempo hubo de comer. Al llegar al estadio yo nunca me imaginé que iba a haber tanta gente. Pero bueno, ahora sí, a trabajar y a seguir las indicaciones de nuestro director. Y eso sí, qué caloró, porque la temperatura ya empezó a subir. ¡Qué calor! Saludé a todos mis cuates y mis compañeros y a todos los que nos apoyaban. Ahí también estaba Eugenia Derbez dándole ánimos a su hijo. Y ahora sí, rápidamente unos calcetines para poder aguantar las botas que no se resbalan y me salgan ampollas. Y después un retoque del peinado porque ya se me desbarató el chino de tanto calor. Y una vez lista, ¡al escenario! ¡A cantar! Cuando terminó la presentación de cómplices, otra vez pues a la camioneta para irnos directito al aeropuerto. Ay, ni tiempo de tomarme un cafecito de Veracruz, ni tiempo de comer comida típica, nada de eso. Otra vez al avión y como el tiempo es oro, durante el viaje yo acostumbro a ponerme de acuerdo con mis bailarines para que no nos falle nada en la presentación de mi disco que se va a llevar a cabo en Durango. ¡Qué rápido llegamos! Y por cierto, ¿qué estará haciendo mi niña, mi Tinky, mi María del Cielo? Ya la extraño. Mi niña, ¿ya te bañaste? ¡Qué bueno, chiquilla! Bueno, pues ya en el lugar hay que alistarnos para el show, pero también hay que platicar con los medios del lugar y después sí, al escenar. ¡Un fuerte aplauso y un grito a Laura Flores! Canté muchas canciones de mi repertorio de antes, de las de Marcuatón Solís, Las Valadas y, por supuesto, Las Gruperas. Al terminar el show, continuaron todas las entrevistas y ya para entonces yo ya no aguantaba los pies. ¡Otra vez vas de regreso al avión! Ese sí ya me lo aprendí de memoria. Es más, si quiere el capital que está ahí, yo manejo de ahí a Toluca y una hora después, por fin, hogar, dulce hogar. A todo el público que nos acompañó, tanto los de Veracruz, como los de Durango, como todos aquellos que van a ser testigos de este video, pues, gracias. Gracias por acompañarme un día más y créanme que ya me voy a dormir, ¿eh? ¡Cómpralo, ¿no? ¡Por favor! ¡Qué padrísimo! ¡Uf! ¡Qué día!